Gracias. A que no lo hagan, más bien estamos pidiendo a los padres de familia que concienticen y que piensen bien su decisión. No existen las condiciones definitivamente. Sabemos la situación que prevalece en las escuelas, en el estado. Vamos, desde no tener agua, desde no tener luz. Entonces, ante esta situación de salud no estamos preparados definitivamente. Yo sé que actualmente los padres de familia atraviesan por una situación complicada, difícil, porque ellos tienen que salir a trabajar. Entonces, los niños en casa pues están en una situación difícil porque no tienen actividades que realizar. Sin embargo, pedimos que sea valorada esa decisión, sobre todo porque la autoridad correspondiente, que es la Secretaría de Educación Pública, está solicitando a los padres de familia que firmen una carta responsiva, en la cual precisamente la autoridad trata de evadir la responsabilidad, diciéndole a los padres que serán ellos exclusivamente quienes asuman esa responsabilidad en caso de que los menores y los jóvenes se contagien. Entonces, es una situación muy complicada que la sociedad, la ciudadanía debe saber. Nosotros lo que proponemos es que estemos vigilantes de que se cumplan los protocolos ya establecidos, básicos. Son muy pocos, pero hay que cuidar que se aplique. Entonces, que colaboren también la sociedad con nosotros en ese sentido, de que señalemos lo que hace falta. Y sobre todo eso, tomar en consideración el aumento inminente, inminente también el regreso a semáforos rojos o la alta cantidad de contagios que hemos tenido últimamente. Nada más que por favor tomen conciencia, que por favor pensemos bien, recordemos que los jóvenes, los menores de edad, aún no están vacunados y que no son inmunes también los niños enfermos. Entonces, tomemos en consideración, por favor, eso, dudas o preguntas de historia a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.